Javier Ferrer señores, Javier Ferrer, Manaluma Cubano que se ha visto en People en Español señores, nada más y nada menos que con Manuel Turizo, mira aquí tienes Javier Ferrer y Manuel Turizo de Gris y bueno People en Español es la sede ahí en Telemundo, bueno Javier Ferrer un artista con un repunte único que tiene un temazo que está echando humo y mira como suena Ha pasado algunos meses, desde la última vez que te llamé No imaginé que lo volveré a hacer, pero te vi con él Y yo espero que te trate como yo no supe hacerlo Se robaron la modelo de Gente de Zona y la pusieron aquí La corona de Gente de Zona están aquí, vamos echando esto A mí no me preocupa, la vida de nadie boquea, yo tengo la mía resuelta Ahí está, mira la columna que hace falta en el video de Gente de Zona, ahí, ahí está, mírala ahí, mírala ahí, te la pongo más grande, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí Ahí está, ahí están las columnas que hacen falta en el video de Gente de Zona Ahí está la corona del video de Gente de Zona, tú ves, eso es lo que hace falta en el video de Gente de Zona Porque es de corona, hay ciertas explicaciones acerca de eso, que no quiero hablar de eso ahora Pero en su momento vamos a hablar, pero aquí el camel y el caneca se roban las coronas de Gente de Zona Y la ponen aquí, tremendo Ay, mírate para lo de eso Bueno, este es un video al estilo Miami, tú sabes, lo de siempre El yatecito, la bahía, no sé El mar, los edificios atrás, la gente ya tú sabes, vestido de playa, la muchachita echando humo, mira esa, para qué decirte si tú sabes, mira cómo se ve todo eso ahí Y bueno, aquí lo interesante es que el camel ya estando en Miami, tú te das cuenta de que está rozando con el cubaneo Porque mira ya la frescura que tiene esta canción con Flux 2022 Desde el punto de vista que está tratando un tema que obviamente va dedicado a los bolteros Señores, hay muchos bolteros en las redes, acá van, hay muchos bolteros Y bueno, él dice que él no publica su vida, mejor se la vive Y bueno, aquí te da alusión a lo que está haciendo, mira aquí la nargona que hacía falta en el video de Gente de Zona Como el camel se la robó, devuélvelo con el tuyo, este video es de tu vida, no de la culona Manda esa culona para allá y dale a la languita aquella para acá ¿Entiendes? Pero bueno, ahí va, ahí va El camel, con su gracia característica, tirándola en estéreo Y el caneca, bueno, durísimo, les recomiendo esta canción que está buena De hecho dice aquí, Henry, buen tema Eh... Se aquí dice H, el video está flojo por el carne, carne, carne Bebecita, viniste, damas tío, beso Vamos sí, Henry asesino y vandálico ederim de pueblo, los urbanos de pueblo, gente de pueblo tú te imaginas el video de gente de zona con el alcance de gente de zona, con esa muchacha que es una mariposa, dice Rigorje, ¿eh? ¿usted se imagina eso? dígame, ¿qué ustedes quieren de esto? mira, 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 no, es que te estoy diciendo, oye el video, el video no, 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 el video está buenísimo estaba tranquilo candela y pica pica ah, es para seguir, es para seguir y tú, ¿eh? ¿cómo es? vamos así no me preocupa la vida de nadie uuuuuh mía resuelta vamos y no te es si me frigo tremendo, tremendo, tremendo yo me la pido, yo no la publico yo me la pido, yo no la publico yo me la pido, yo me la pido, yo no la publico está fuerte la cosa y no eres un bulle, tú sabes cómo va, tú sabes cómo es a mí no me preocupa la vida ahí está, ahí está, ahí está, esa es la gente de eso, esa es la mariposa de nadie porque yo tengo a la mía resuelta bueno, nada que hay todo, ¿eh? vamos a ver busquen de Dios, busquen de Dios están en la carne, están en la carne busquen a Dios no sé si me explico no es la que va a bailar pero no es que está hecho un palotinoso ahí baila, baila no me la pido, yo no la publico mira, 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 mira García, récord, el ancla hey, Clarita ahí están, ahí se están las cosas a que lo bailes, mi hijita ay, 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 ay bueno, pero ¿qué pasó aquí? apareció una rubia corona, ¿vale? la barba, la gente de zona que se den oye los dañados rubia corona no, por ver, la otra comanda para el medio no, no, esto se joder joder dice, dice, y, por que ah, yo, 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 yo yo bueno el canega se robó a la corona de gente de zona si la robó, bien roja el canega se robó a la corona de gente de zona y le ha traído para su vídeo que, obviamente, el vídeo a él con menos recursos está echando humo de llamativo y demás y demás y demás he visto comentarios raros señores busquen a dios de en la carne tranquila que pasó aquí se tiene recuerda que muchos se les quedaron con el corazón roto porque querían intimidad y no es así hay pero no para todos solo para uno pero qué está pasando aquí señor intimidad que hay que no hay bebecita te quiero qué pasó aquí que llama la bruja linda donde está hacer es el extraño todo le traemos a la brujita pero bueno sabe también tiene que hacer otras cosas en una vida en una vida que también que resolver me imagino que saben cómo es la cosa de aquí le mandamos un beso a la brujita en nombre de todos sí el vídeo de te digo me está bueno mío si lo pusimos aquí los otros días sí 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 se aquí enrique las evas se equivocaron de vídeo esta eva de la eva de viva de gente de zona y la gente de zona para aquí para este vídeo que habla de la vida que me la viva tranquilo bien se equivocaron pero yo sé que no anda pero tú estás bueno el hecho es que así fue así fue así fue así fue aquí